La gente estamos aquí con un nuevo juego indie, tal vez se trata de Null Vector, que es como un shooter arcade de los años 80 por ahí, vamos de los arcades de la maquinita de hace tiempo, principios de los 80 por ahí, y dice que tiene elementos de tabela y vamos a ver que tal está, controles, parece que se puede jugar bien con más, me gustaría quitarle BOM pero no puedo moverlo. Vamos a ver que tal va, 3-3-1-6, llevamos a esta nave, que tenemos que ir ahí o que, un tutorial, ¿verdad? Vale, es que ya lo ha destruido, ¿ahora qué hay? ¿Te lo teleporto? Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Vale. Una gota leada. Tercer aleada. como veis la cosa se va complicando he encontrado una parte de ah para escudo para más rápido Oh. ¿Tienes posibles lo que están haciendo ? ¿Dios, Dio, Dio? Oye, ¿eh? La pestaña está complicando ya... ¡Se me ha dado! ¡Uy! ¡Ah! ¡Que los puntos los tengo a coger! ¡Madre mire, bol! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, cabrón mío! ¡Qué torpe, tío, ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Me entiendo esto! ¡No lees, tío! ¡No lees, tío! ¡Joder, qué ñaza me ha dado! ¡Que vaya, voy a morir! ¡No lees, tío! ¡No lees! ¡No lees! ¡No! Voy a la T ahora Ok, ¿Vierge sin? ¡Oh, sí, eh! ¡Vierge sin! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No, Dios mío! ¡Segundo, galera! ¡Noooo! ¡Joder! ¡He visto que voy a traer! ahora joder ¿Qué es eso? ¡Ah, que me he quitado! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡No, hay otra vez! ¡No, hay otra vez! ¡No! 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 ¡No tengo pocas diez! ¡No puedo tener el cañón! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Guau! Me ha dado un golpe! ¡Oh, les muerde! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Viva, que vaya bien! Joder, esto está muy difícil. ¿Es que me he cargado el Shiel? ¡No! Los que le hanerto un av entrevistado... ¡Oh! Muerto, era como lo antiguo, yo ponía siempre hecho, en las máquinas recreativas, o sea, iniciales ponía siempre, he matado a cuantos, bastante, pero ahora vamos, 136, he hecho cuantas habitaciones, 14, pues nada, aquí dejamos este gameplay de este juego, espero que os haya gustado.